¡Muchas gracias a ti y a la verdad! ¡En el esquí de los diarios! ¡En la banda más loca de vida era de nervios! ¡Porque a ser campeón es lo que más quiero! ¡Y que está grande vuelva a petear! ¡Muchas gracias a ti y a la verdad! ¡Hoy a ser que se puede tener Sánchez-Pigua todos los domingos! ¡Muchas gracias a ti y a la verdad! ¡Muchas gracias a ti y a la verdad! ¡Muchas gracias a ti y a la verdad! ¡En el esquí de los diarios! ¡Muchas gracias a ti y a la verdad! ¡En el esquí de los diarios! ¡Muchas gracias a ti y a la verdad! 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 ¡Muchas gracias a ti Quiere ver a papá Nos bajamos toda la semana Un baño en el baño Y esperando a que llegue el domingo Para ver al campeón Aquí para decir la verdad Es que escriben los diarios